Hoy se logró realizar la segunda fase de Operación Amada Libertad, denominada así por la Casa de los Halcones Valientes. Partiendo de la base aérea de Río Negro, se trasladaron en un avión hasta tres esquinas, con diez tigrillos, seis tortugas y un loro cabeza azul en vía de extinción, los cuales ya estaban listos para volver a su hábitat natural después de haber sido rescatados y readaptados por parte del área metropolitana del Valle de Aburra. Una vez fueron recogidos y llevados hasta Caquetá, Corpo Amazonía se encargó de liberarlos y darles la oportunidad de convivir de nuevo con la naturaleza y con los animales de su hábitat en un bosque de 80 hectáreas. Apartadas de los asentamientos humanos para que no hayan tenido ningún tipo de conflicto posteriormente con estas comunidades. Estos animales anteriormente habían sido aislados de su ecosistema por personas inescrupulosas. La Fuerza Aérea Colombiana y Corpo Amazonía continuarán trabajando para proteger la flora y la fauna en todo el territorio nacional, en cumplimiento de su misión de responsabilidad y su compromiso con el medio ambiente.